Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo videito de Minecraft en el canal con Melesita ¿Qué tal tu catarro? Lo primero de todo, actualización de catarro Mejor 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 ¡Ah! Chicos, estamos en una prueba, en una nueva prueba de Lucky Vlogs Y fijaos que Lucky Vlogs más épicos ¡Dios! ¡Molar un montón! Es como el ojo del culo de Meles ¡Eh! Es como el ojo de Chauron Y yo lo que quiero es ¿Tú qué quieres? Que si os gustan las pruebas de Lucky Vlogs Lo que tienen que hacer es darle a like en menos de un segundo O este ojo aparecerá debajo de su cama ¡Ah! ¡A la leche! ¿Habéis oído, no, chicos? ¡Like! ¡Like en menos de un segundo, si no aparece eso debajo de vuestra cama! ¡Yo le daría ya, eh! ¡Yo le daría ya! ¡Bueno! ¿Eh? ¿Puedes empezar? ¿Quieres empezar ya? ¡Sí! ¡Uh! ¡Bueno, bien! Vale, a ver Se supone que estos Lucky Vlogs Lo que hacen Es que son muy explosivos, ¿no? Son lo más bestiales Que ha habido en el mundo de Minecraft Pues de momento me han tocado flores Yo de momento Me estoy vistiendo poco a poco Fíjate Lol ¿Lol? Mira ¿Qué es eso? ¡Hala! Hoy va ¿Ves? ¿Ves lo que te decía? ¿Ves lo que te decía? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Mira mi mano! ¿Lo has visto? No Mira, mira, mira Mira mi pantalla, eh Va, 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 va ¡Hala! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! Esa mano vale para cosillas Oye, eh, a mi también me están saliendo esas cosas Toma Mira Toma, ya, chaval Bueno, 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 bueno Toma Unlucky Leggings Unlucky Una pechera Toma, ya, chaval Mira ¡Dios! ¡Me van a destrozar todo! ¡Bum! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Bomba! Vale, tengo otras de estas Son diferentes ¡Oh! Estas son diferentes, Karen Estas son ceremonial ¡Eh, botacas! Ceremonial y... Las botas de Dios tengo aquí Las botas ceremoniales Oye, yo voy de colorines, me gusta ¡Qué mola! ¡Oh! ¡Eh! Y un casquito Unlucky helmet Pues cuidadonos unlucky helmet Vale, bueno Eh, quiero un casco también, eh De momento tengo parte de la armadura Y me acaba de tocar Unos Leggings ¡Una manzana invisible! ¡Au! Esto es todo en contra de Minecraft, eh ¡Dios! ¡Que mire! ¡Eh! Estoy transparente, ¿no? O negra No, estás negra Yo no entiendo, ¿no? Yo tampoco, pero bueno ¡Vamos! ¡Venga, casco, casco, casco! Allucky helmet Me lo pongo ¿Es bueno o malo? A ver No lo sé, tío Mira, más 298 de ataque ¡Más 298! A ver, pégame ¿Me estás pegando con 298? Sí, ¿no? ¿En serio? ¿Hola? ¿Soy inmortal o qué? ¿Qué tienes? ¿Hola? No lo sé, será la armadura Que se está rompiendo, por cierto Perdona, eh Perdona, dice la niña, ¿sabes? No, es que tengo... ¡Toma! ¿Qué? Más 7000 de daño A ver, venga, prueba ahora Quítate la armadura A ver, que te la voy a estar destrozando seguro ¡Lol! Sí, a ver Dame, a ver ¿Dónde estás? Aquí Más 7000 de daño, a ver Mátame con más 7000 de daño Pues sí, si me hace daño, sí ¿Verdad? Pero, o sea ¿Con esa armadura ni con más 7000 de daño me matas? Bueno, a ver Si mi armadura es igual Pues entonces podremos pelear Sí, hasta el infinito Vamos a pelear En condiciones ¡Uh! ¡Mira! ¿Y estos pantalones? ¿Qué? Buena Mira mi vida Ya lo he visto Mira mi vida Es que así no podemos, eh Así no se puede, Kari Aló Me los voy a quitar porque ni siquiera veo, tío Pero qué brutal es esto, tío Vale, diamantes un montón Porque estoy ardiendo Porque te he pegado antes Y sigues ardiendo, no sé por qué Vale Tío, esto da muy mal He tomado un casco 100 Esto es un lucky pot Tienes que lanzarse ¡Hola, Bunny! ¡Hola! ¡Aaah! ¿Qué le pasa a tu casco? ¡Está bucleadísimo! Estás... Eh, pareces un creeper ¡Eh! Pareces un creeper A ver, me voy a morir Vale, muérete Espera Pero de verdad o de mentira ¡Eh! Aquí Eh, ah, vale Dale, 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 dale Te está mirando el... A ver ¿Pero qué te pasa? Tío, que se ha roto esto Me parece un creeper Hemos roto todo ¿Qué está pasando aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosa más extraña? Dios, insta heal Y más 61 de salto Tengo una poción Vale, pociones random Muy bien Eh, 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 eh Cuidado, eh ¿Qué se...? ¡Una cerveza! ¿En serio? ¡Me toco una cerveza! Que sí, que sí, que sí, mira ¡Me la puedo tomar! Luego me la tomo, luego me la tomo ¡Eh, a mí también! ¿Tienes una cerveza también? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tenemos que brindar! Hay que brindar En el final, brindamos en el final, brindamos en el final Vale, otra armadura Muy bien Ahí no ha tocado nada ¿Esto por qué está aquí mirando para abajo? No tengo ni idea Bueno, es que te vas a cagar, eh Sí, a ver ¡Uy! ¡Estáte quieto! ¡Que me rompes las armaduras! Bueno, perdona, eh ¿Y esto qué es? ¡Green metal! ¡Green metal! ¿Para qué vale esto, tío? ¡Un metal green! ¡Pero no es green! ¡Es amarillo! ¡Mira! ¡Es amarillo, sí! O sea, o hemos... Yo soy más latónico que nunca O esto es muy raro Que también puede pasar Por eso lo digo, por eso lo digo Vale Vale A ver este espadote No, lo que no toca son bichos, eh ¿Qué ha pasado? A ver Espadote ¡Sigue sal... ¡Lol! Espadote versus espadote ¡Ah! ¡La leche! Vaya, perdón ¡La leche, tío! ¿No sabe que le voy a también a un espadote? ¡Ja! ¡Toma, toma! ¡Eh, otra espadota! A ver ¿Pero cómo es? ¿Es negra o... O azul como la mía? Lo, 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 lo... No es grande, pero mola Voy a hacerme spawn point Voy a hacerme spawn point ¿Qué pasa? Que me he encontrado con el buni y le he hecho placa, placa ¿En serio? ¿Por qué? Porque... Placa, placa Espera, déjame hacerme spawn point Spawn point Spawn point ¡No! Spawn... ¡Ahí, ya está! ¡Bum! Un diamante que no quiero para nada Ya, tío, con todo lo que tenemos ¿Para qué queremos diamantes? ¡No! Por haber hablado... ¿No habían aparecido bichos? Toma bichos, toma bichos Tío, 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 tú, 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 tú Pero si con esto lo podemos matar Ya, 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 pero están aquí, ¿sabes? Mierda, me he caído ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Facilito, facilito! ¿Más manzanas invisibles? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Eh! ¡Tío! ¡Zombie de mierder! Tiri... ¿Dónde está? Me estoy cargando todo aquí ¿Dónde estaba lo que había aparecido aquí? No, no, no ¡Ah, está aquí! ¿Vale? ¿Vale? Quiero la espada, por favor, gracias Eh... Sip, OP, Apple A ver ¿Manzana? ¿D? Eh... ¿Manzana OP? No entiendo nada No entiendo nada Debe... ¡Au! Jijijiji ¿Eso ha sido yo? No, ha sido yo, creo, ¿no? ¿Ah, sí? Yo creo que sí que ha sido yo ¡Pues qué tonto eres! ¡Qué tonto! Que soy, soy, soy Tiri, tiri Tío, ya la armadura esta me raya No quiero más armaduras Estoy flechadísima Ya te veo ya Estás en esta mierda Oye, estos pantalones me gustan Eh... Una pregunta ¿Por qué esto se ha roto así? Mira, mira, es, mira ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Qué ha pasado aquí, tío? Oye, este día Porque yo tengo misión nocturna Y no me he dado cuenta de que era de noche ¡No! ¡Querazo! ¡Zombie de mierder! ¡No! ¡No! A ver, doscientos bloques Breaker A ver Ojo Ojo, pero ¿hacia dónde? ¿Breaker, doscientos bloques o hacia dónde? No lo sé A ver, bueno, da igual Rompe donde quieras Espera, úsalo al final Usalo al final de todo Usalo al final de todo ¡Jo! Bueno, cuando rompamos los luke Ya no me queda ninguno No pasa nada, ya está Ya está Rompe tu luke Me dio puerta ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Es que he tirado la poción ¿Has tirado qué poción? La de doscientos bloques ¿La de Breaker? Sí Pues no ha roto nada No ¡A nosotros el culo! ¡Ah! Oye, lo que ha roto es lo de aquí abajo Mira, está como medio roto todo Ah, mira, puede ser eso Para abajo Madre mía Y aquí tenemos media puerta además ¿Sabes? A ver, vamos a ver Es que no se puede abrir además Un coño, un coño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Es que tengo pociones Ya, ya, pues No sé qué está pasando Ay, 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 ay Se me traba ¡Ah! ¡Ah! Te pego en el ¡Dios! ¡Pero que se quema todo! ¡No! Por lo de Do Fire ¡Claro! Sí, como si no quemase eso Game rule Do Fire ¿Dónde está el Fire? No va No, Game Mode, no Game Mode, no Game Rule, no Game Mode Game Rule Do Fire Tick Do Fire Tick, false A ver, ya se propaga Madre mía, chaval Eh, puede... A ver, me voy a poner No me voy a poner la de que me da la salud eterna, eh Es un poco cheto Me voy a poner esta ¿Por qué has puesto Weather Rain? Para que se pase Ah, para que se pase Muy bien, Karen Muy bien Vale Me voy a tomar... Pociones Que no se va Que no se... Tío Ah, porque hemos quitado el ciclo del... Con la... No tiene que ver, ¿no? Sí, seguro que sí Ah, pues sí Sí tiene que ver Vale, a ver Vamos a darnos de tortas, chicos Vamos a prepararnos Y esto es al mejor de tres Recordadlo, eh Hoy venga Record... Eh, venga, no No, venga esto, tío Ah... Ya, tío Que no se va Que esto no se va Hay que darle a mano Hay que darle a mano Fuera, ¿ves? No, 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 no Esto no funciona, Kari Feel like Usain Bolt ¿En serio? Armor Destroyer Destroyer Armor Destroyer Madre mía, chaval Vale, bueno, tenemos toda esta zona No me ha pasado, estoy blind ¿Estás blind? Yo te veo Get blind for death ¿Pero qué estás haciendo? Tirarme pociones ¿Pero no te tienes pociones que no sabes lo que es? Ahí va la leche Estoy en el agua ahora Ahí va la leche Estoy en el agua Ay, 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 ay Error 4... Eh, 0-4 This is a prank Que, que... Que no caigo, tío Que... que no caigo ¡Olea! ¡Dios! Que yo estoy... Yo estoy en negro, no sé dónde estoy Pues, eh, tómate... Sácate creativo Y... Y tómate una esta de leche, tío Que no puedo hacer nada ¡Socorro! No, tío Ya es una poción No voy a poder saltar en toda la partida Me tengo que quitar el espacio para no saltar Voy a quitarme el espacio, a ver No puedo quitarlo Hazte TP TP, vale, muy buena idea, Kari Ahí está, ok ¡No, no, no! ¡Mierda, tengo que saltar! ¿Por qué estás en un agujero? Espera, hazte TP TP, ya está Vale, 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 vale Bueno, voy a dejar de tirarme pociones Voy a tomarme esta manzana La voy a leer La voy a leer, no La voy a liar No la leas, Kari Invisible Apple Vale, me he hecho invisible Vale Creo que me he hecho invisible No lo sé, porque mira Mi alma madura, tío ¡Qué mal rollo doy! Vale, ¿estás lista? Sí No puedo saltar, eh Lo tengo que recordar ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Toma, muérete tú! ¿Pero por qué me estás pegando con un palo? Porque esto hace mucho daño Es que en realidad De las mías no sé cuál es la que más daño hace Tío, una de 4.000 o algo así, ¿no? Sí, pero, a ver Te tienes armadura, eh Por cierto, te la he roto Una de 7.000 ¿El palo es de 7.000? Te la he roto, Kari La armadura, eh Voy, voy, voy ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! ¡Uno, cero! Ahí voy, eh Vale, ok Ahí está, no te la veía ¿Ya tienes pantalones? Llevo pantalones puestos Ah, vale, ok Pero si todavía no había Me estaba tomando una manzana ¡Claro! Se me ha matado la manzana ¡Yo no he hecho nada! ¿Ah, sí? ¡Yo no te he tocado! ¿Y por qué me he pasado eso? Pues porque no habrás leído lo que hace No, si es igual que la que me he tomado antes No sería tan igual Bueno, venga, vale, anda Igual es que la bir te mata Ah, ¿ves? No era la misma Oye, ¿por qué está lloviendo, tío? No la quitamos Vale, ya, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dios! Me gusta romper otra pechera, creo, ¿no? ¡Pero por qué tú pegas más! ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡Ya no salto! ¡Ya no salto tanto! ¡Ya no soy ball! ¡El super perro! ¡Oh! ¡No me gusta este juego! ¿Por qué no te gusta este juego? ¿Por qué pierdes? Porque no gano, claro Oye, ¿por qué te veo con la ropa todo negra? No sé qué te pasa Que esos son mis pantalones pesados ¡Ah, que te buguean! ¡Pero lo mismo! ¿Por qué se te ven en el pecho también los pantalones? Son pantalones altos Son pantalones altos Son pantalones altos En fin, chicos Madre mía, no se me vea quitarme esto No se me vea nada Fuera, fuera, fuera y fuera Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis muchos me gusta para más pruebas de Looky Vlogs en el canal Recordad poner abajo en los comentarios Algún Looky Vlogs que vosotros conozcáis Si queréis que lo probemos Un abrazo nuevo en los siguientes videos ¡Audios! 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 ¡Audios!